Linda Cava y Melody, adelante por favor, wow, qué hermosa, mírala, oiga, doctoras, pero qué es esto, pero uno queda mal, por favor, adelante, linda, Melody, buenas noches, muy buenas, bienvenidas, cómo estás, cómo estás Melody? Yo estoy emocionada de haber llegado a esta tierra que me ama, que yo quiero y además estoy emocionada de poder cantar con la noche, escúchame una cosa, cómo te enteraste que tu tema, no sé, había sido hecho acá por Linda Cava, por Grupo Explosión y que era todo un éxito, pues mira, lo que pasó fue lo siguiente, cuando ellos iban a grabarlo, me llamaron para yo cantarla, pero yo estaba en un programa de televisión trabajando como jurado y no pude, Mira, ¿en cuál estabas? Tiene un programa de música en vivo y en directo, entonces no pude, me dio mucha rabia, lo que pude es mandar muy buena vibra, muchas cosas bonitas y mira qué citazo, señores Pero además, ahí donde la ven es tremenda artista, porque si ustedes, bueno, no sé, muchos han gozado con su participación en tu cara, me suena, que es por donde sacamos y te conocen desde niña con el tema, lo tiene allí el bailo del gorila ¡Ese, ese! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Me mueva! ¡Eso! ¡Ese, ese, ese! No me acuerdo de esa canción donde estaba, pero chivolito, chivolito Ese es el tema de Melody, que lo hacía pues de niña, bienvenida a nuestro programa Bienvenida Linda Cava también Gracias hermosa Súper feliz, súper contenta Emocionada de poder estar aquí a tu lado Gracias, qué lindo tenerte Eres hermosa Gisela Y súper feliz también de poder acompañar a Uchulu Espero que todos hagan muy bien Escúchame, por favor, ¿puede ayudar usted? Yo no tengo que invitarla para que ella me invite un Juan No, no, perdónelo, perdónelo Buenas noches Linda Buenas noches Melody Bienvenida, bienvenida a Belloza Gracias Gracias Uchulu por estar aquí ¿Emocionada? Lleva yo ahora, Uchuluña No, más bien gracias a usted por darme la oportunidad de estar aquí No, Juan Brilla, ¿cómo se te ocurre, Juan Brilla? Esta es tu casa ¿Listas? Vamos Quiero verla ¿Cuánto tiempo te quedas Melody? Ay, yo ya no me quiero ir No, no, quédate Ya me quiero quedar Me están diciendo Melody, ven te digo no me voy No, pero nada Yo ya corté la tarjeta, la rompí Y dije, ahora no, no me voy Y dice que te vas a la selva con ellos Ya se fue Hemos estado, hemos estado Ya te contaré dos o tres años Ay, qué rico No se puede contar aquí No, pero ya nos contaremos Estoy feliz de tenerte en el programa Gracias Linda Gracias Y si están listos El tema es, no sé ¿Lista Uchulu? Ya Vamos Juan Brilla Señor director Échale esa música ¿Me salió mexicano? No, no, no sé ¿Es española? Silencio Música, señor director Adelante Final, final Señoras y señores La Uchulu quiere levantar la copa ¡Vámonos! 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 Conozco su car Su pez con sus ojos Su manera de andar Y sus gritos de loco Apen mis ojos Escuchando su voz Yo jamás me equivoco Es algo que me quema Y que mi mente Se me queda Lástima En grabante Cada vez que le veo Ay, cada vez Se me queda De un noce No sé Me quedo quieto Me lanzo hacia él Me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando No sé ¡Oiga, ve! ¡Siéntelo! ¡Explosión! Y si algo que me quema Y en mi mente Se me queda Su imagen Grabar Cada vez que le veo Ay, cada vez Cada vez que le veo No sé Tal vez que lo quito Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando No sé Tal vez que lo quito Me lanzo hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que de siempre estoy pensando No sé Eso Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los lo herida U, 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 u Todos caminando Viva Las manos hacia abajo Y como los lo herida U, 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 u Todos caminando Apoteósico 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 Apoteósico